¿Listos? Cámara ¡Achú! Se enfermó su abuelito Luego su papá le enseñó una escuela de ballet Pero le dijo que hasta se curaba el abuelito Pero ella dijo que sí, la niñita Pero luego, cuando ya no estaba enfermo, el abuelito En su escuela, de un hermano, del hermano, de la niña La invitaron en su escuela ¿Yo tengo otra hermana? No, yo ¿Tú tienes una hermana? Y luego la invitaron a una bola para ver una película Para ver una película De los derechos y obligaciones de los niños Y luego ahí había un lindo salón de ballet Pero mañana vamos a ir a ese salón Para que vea cómo es Ese baile de verdad La técnica de mi tío no funciona Y hoy en la noche de españoles para que si vayan. La técnica de mis hijos. Dile, gracias. ¡Tatán! Y esto se lo dedico a mi ballet, que apreciado. ¡Mien la vuelta! 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 ¡Listo! ¡Listo! Gracias, querido público. Gracias. Y ustedes no porque ni siquiera hicieron aplausos. ¡Bravo, bravo! No, ustedes sí, ustedes sí, me grabaron, me tomaron fotos, ellos ni me aplaudieron. Pero sí aplaudimos, te están poniendo a te decir. Ah, que no, pero no me aplaudieron. Ay, bravo, 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 bravo. Gracias, gracias. Dile a la mera ahora a esos guaraches porque los...